Este hombre, mira, este hombre, gloria a Dios, un lapiserito, cuánto le dan fuerte aplauso al nazareno y azulito, gloria a Dios, está bien. Bueno, es que Dios es increíble, el diablo manda a aquel y Dios manda a este. No, tranquilo, negro, que te voy a bendecir, gloria a Dios, no me le haga caso. Ok, muy bien, entonces la echaron fuera. ¿Sabe lo que es estar en un trabajo, contar con ese trabajo y de repente te echan fuera? ¿Estar en tus casas y de repente te echan fuera? ¿Estar por ahí debajo de un puente a la orilla del río Guaire? Eso pasa, eso es lo que estamos viviendo en la sociedad. ¿Cuánto le dan la gloria del Señor? Gloria a Dios. A su nombre, en un cargo te sacan, en un círculo, gloria a Dios. Esta mujer estaba acostumbrada a la buena vida. Por eso que Pablo decía, escuche bien, la verdadera riqueza es psíquica. Pablo decía, sé estar contento cualquiera sea mi situación, en escasez y en abundancia. Hay abundancia, estoy contento, porque mi contentamiento no depende de la abundancia, sino de Cristo. No hay abundancia, hay escasez. Como mi circunstancia, mi vida, mi felicidad no depende de que tenga o no tenga, sino si tengo a Cristo. Entonces, si hay escasez o hay abundancia, sé estar contento cualquiera sea mi situación. Pero cuando usted se acostumbra a una sola cosa, sin ver la otra, sin la antítesis, entonces, cuando le falta esa cosa, entonces comienzan los problemas en su vida. Entonces, se quiere matar, se quiere ahorcar. Gloria a Dios. Ok. Gloria a Dios. La echaron fuera de la sociedad como echaron fuera a Arán del huerto. Como echaron a los judíos de su tierra, como echaron a Pérez Jiménez, que también los sacaron de su tierra. Gloria a Dios. Que sacan del sitio seguro. Como sacaron a los ángeles y a los serafines, a los querubines del cielo. ¡Guau! Alabado sea Dios. Dios salió de lo seguro a donde está ahorita. En el desierto. De la casa de abundancia a un... Desierto. Desierto. Ahora, ¿cómo hago en el desierto? Sin pan, sin agua, con un muchacho, sin nada. ¿Qué hago en el desierto? ¿Qué hago cuando me falta todo? ¿Qué hago cuando no veo? ¿Qué hay en el desierto? No hay nada. ¿Qué hago cuando estoy pasando por una situación y no veo nada donde apoyarme? ¿Qué hago? Gloria a Dios. Alabado sea la gloria del Señor. ¡Uh! Gloria a Dios. Errante en el desierto. Gloria a Dios. Igualito que hoy. La gente está en sus hogares, se porta mal. La mujer lo bota, el marido lo bota. Errante en el desierto. Gloria a Dios. Como el hijo pródigo que salió de su casa y entonces anhelaba comer lo que comían los cochinos. Quedó errante. Errante. Gloria al Señor. De buena ropa, de buena comida. A un vago andar por allí metiéndome los containers para comer sin dinero. Errante en las plazas. Gloria al Señor. Por los parques, por debajo de los puentes. Vamos a ver qué dice el 15 allí. Y le faltó el agua. Ajá, le faltó el agua. Ojo, en un desierto sin agua. Ojo, por favor. Imagínenselo. Trabaje la mente. Úsela. El que tenga oído para oír, que oiga. Y el que tenga ojos para ver, que vea. Y el que tenga cerebro para pensar, que piense. Úsela. La sustancia blanca y gris. Use el cerebro en un desierto sin agua. Y no estaba sola. Estaba con un niño. Gloria. Sigamos allí. Gloria a Dios. Y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue. Oh, Dios. ¿Sabe lo que hizo ella? Cuando estaba en problema, zumbó al muchacho debajo de un arbusto. Se rindió. Porque no veía nada. Cuando se vio sin logística, se rindió. Y te voy a decir algo. Los hijos de Dios no se rinden. Cuando Dios te dio una promesa, precisamente para que cuando estés en dificultades, arce la promesa. Agarre la promesa. Cuando Dios te dio una palabra, precisamente para que cuando estés en dificultades, pelee la buena batalla. No para que te rindan. ¿Qué vemos haciendo esta mujer? Vemos haciendo esta mujer algo que usted no debe dimitir. Que usted no debe ir a hacer. Tiró al muchacho para que se muriera. Pensó en el suicidio. Porque cuando vemos y pasamos por situaciones adversas, terribles, por crisis de esas terribles que llegan a nuestra vida, nos queremos morir. El fue el muchacho para que se muriera. La mayoría de la gente en la crisis siempre piensa en el suicidio. Eso es lo que está haciendo ella. Pero ella está haciendo algo también que le pasó. A ella le echaron. Ahora ella está echando al muchacho. Me engañaron, me dieron cacho, también yo voy a dar cacho. Ese es el problema del hombre. Ojo por ojo y diente por diente. Se chapecara el ojo por ojo y diente por diente, hubieran puro tuerto y ciego en el mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, vemos a la mujer allí, en su desierto, con un hijo, con su problema visible. Vea cómo dice Hechos 27.20. Vamos a ver. Ella está en su desierto, en su crisis, en su problema. Vamos a ver cómo dice Hechos 27.20, que se parece mucho. Gloria. Hechos 27.20. Y no apareciendo ni sol, ni estrellas. Está en un desierto, no hay nada. No aparece sol, no aparece estrella. No aparece nada donde agarrarnos. Hay situaciones que a veces nos llegan a nuestra vida, mi amigo, que no hay salida aparentemente. Virtualmente parece que todas las puertas se cierran. No hay nada que hacer en esos momentos terribles en nuestras vidas. Vamos a Dr. Ripley. Y no apareciendo ni sol, ni estrellas, por muchos días. Por muchos días. En un problema y usted no ve la salida por muchos días. ¿Qué hace? Así está esta mujer. En un desierto, se le atabó el pan, se le atabó el agua y tiene un muchacho. No ve salida. No ve sol, ni estrella. No ve ni siquiera un cucuy para guiarse en medio de la oscuridad de su problema. Porque cuando hay oscuridad, usted lo que espera es ver una lucecita que lo guíe. La lucecita que te puede guiar en tu problema, en tu oscuridad, en tu crisis, es la lucecita de la palabra de Dios. Lámpara, esa es mi pisto, palabra, rara, rara. Venme. Y lumbrera mi camino, doctor. Y acosados por una tempestad no pequeña. No veía solución y ahora está acosado por un problema bien grande. Un goleac, un sandy. Sigamos. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Cómo estaba esa mujer en el desierto? ¿Sí? Esperanza. ¿Sí, esperanza? Oye, no hay pan, no hay agua, me lo comí. Y tengo este muchacho, ¿qué hago? No, yo me voy a rendir. Lo tiró y se rindió. Oh, gloria. En el problema hay alguien que se aprovecha de estos problemas. La Biblia dice, no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sabe lo que hace el diablo en el problema que te manda a decir siempre? Marcos 5, 35 y 36. Vea lo que te manda a decir siempre en el problema del diablo. No, créate. Él está allí. Río revuelto. Ganancias. Gran poder de Jesucristo. Ganancias de pecadores, pero sigamos. Wow. Doctor. Doctor. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Vamos a ampliar eso para explicarlo, para tener una explicación diáfana, pelxpicua, clara, meridiana, atrás, no, de modo que usted no se me quede en el aire. Todo comienza aquí, vea lo que dice aquí, el 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Ajá. Y luego, ¿qué le vio se postró a sus pies? Jairo tenía un problema, ya se lo vamos a decir, pero ¿qué vio Jairo? ¿Qué hizo Jairo para solucionar su problema? ¿Sabe a dónde fue? A los pies de Jesucristo. Es allí donde tú tienes que ir, para cualquier problema que tú tengas, sean resueltos. Todo tiene solución cuando te postra a los pies de aquel, que no hay nada imposible para él. Por eso este tipo era un militar, pero había cosas que para él no podía hacer. Tenía un familiar con un problema de gravedad y él no era médico. Sigamos para que usted vea. Y le rogaba mucho, diciendo... Le rogaba, aquí no hay que ser prepotente ni jartancioso, humilde. Mi hija está agonizando. Tenía una hija en terapia intensiva, era militar, pero como militar no le podía decir a la enfermedad, te mando que te vaya. No podía decir eso. Él sabía que no tenía esa potestad. Pero él supo que a alguien le hablaba a la enfermedad y la enfermedad le obedecía. Él se enteró que había alguien que le hablaba el viento y el viento le obedecía. Él se enteró que había alguien que le hablaba a la muerte, a Lázaro, y la muerte le obedecía. Por lo tanto decidió jugarse su carta principal. Vino ante Cristo, ojo, un militar frente al... ¿Cuál era la profesión de Cristo? Carpintero. Frente al carpintero. Pero más allá del carpintero, ¿ustedes recuerdan atrás quién? ¿Superman? Superman, antes de eso Superman, ¿quién es? Un reportero. Un reportero. Entonces, detrás de ese carpintero había un personaje que él descubrió que existía, que era Jesucristo, el Hijo de Dios, el ungido de Dios. Se postró ante él y le explicó su problema. ¿Usted quiere que su problema se vaya? Postrese ante Cristo y dígale su problema. Háblele de su problema. No le hable mentira, háblele la verdad, porque Dios va a andar contigo y usted lo va a bendecir a medida que usted sea sincero con él. Si usted es un hipócrita, un fariseo con él, olvídese, que usted no va a conseguir nada con él.